Una propuesta de iniciativa de ley para que la extorsión sea considerada delito grave o de alto impacto e impedir que los delincuentes sean puestos en libertad con facilidad, como actualmente ocurre. El proyecto considera diferentes modalidades de extorsión que nosotros escuchamos a diario por parte de las víctimas, como el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, los llamados montachoques, los montadeudas, la exigencia bancaria, el cobro de piso, los monopolios en la distribución de diferentes productos. Estas conductas referidas se cometen por estructuras delictivas, por ello se busca la modificación obviamente de la Constitución, pero también la modificación de la ley contra la delincuencia organizada para incorporar al mismo el delito de extorsión. Esto nos permitirá desmantelar y llevar a proceso a los grupos delictivos que se organizan para cometer estos ilícitos. Asimismo, se prevé sancionar conductas específicas, como el engaño telefónico o las ofertas de premios, que si bien no son propiamente extorsivas, se encuentran vinculadas en este delito. Se pretende también unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas. De esta manera estaríamos transitando de un delito patrimonial, como está considerado actualmente, a uno contra la seguridad e integridad de las personas, lo que implicaría un aumento en las penas contra quienes incurran en la extorsión. Estamos seguros, seguras que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión serán sensibles a esta iniciativa que busca el bienestar y la protección de la población. Eso sería posible.